Dije que les dijera, oye, ¿no quieres que los niños pobres estén distraídos para que no te roben tu pinche carro de lujo? En fin, dijo que iba a probarse de probar. ¿Ah? Yeah. La lista está poca madre. Tomé una foto a escondidas porque no me dejaban. En serio, el mayordomo, ese güey te advierte cuando entras. Son of a bitch. ¿Qué haces, man? Dude, like, fucking invite. They give you all these privacy settings, and they give you all this shit and updates all the time on invite, and yet they still get hacked. Yeah, and yeah, I got hacked. And the worst of it, it's not even funny. All my pictures on there are penis-pens. That's right. And the worst of them is, like, fucking most of them are like little-ass dicks, so then you get used when someone goes on there. 911, please state the nature of your emergency. No, 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 no. No, no. No puede estar pasando 9-1-1 And now I got an email from Central What are the numbers about? Got me Looks like controls for various outputs from houses in that neighborhood He's assigning a coefficient to select outputs Outputs for what? Track down the hub and let's see what they're doing with them Oh God What? No Close Ok, la parte inferior, para mí, estoy muy contento que los policías están aquí, ¿vale? Ellos están haciendo su trabajo. No quiero escuchar de alguna ropa en la barra. Para mí, un saludo si están ayudando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Got it. This is the hub. This is where they monitor all the outputs. Can you see how it's set up, Josh? Sí. Todas esas luces se multiplican por un factor más de uno. Es el % de la precio que se aumenta. Justo hacer eso. Y mejor aún, el factor más de menos de uno. Mi señora en el teléfono y sus vecinos tienen un discounto. ¡Word! ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete a todos!